Portugal derrotó a Rusia con un solitario gol de Cristiano Ronaldo al minuto 8 en un partido de la segunda fecha del grupo A de la Copa Confederaciones, disputado este miércoles en Moscú. El tanto de Cristiano Ronaldo decidió un encuentro en el que Portugal demostró ser muy superior a una Rusia, que mucho tendrá que mejorar si pretende estar en la última etapa del torneo. Portugal no ofreció un juego deslumbrante, pero estuvo muy bien posicionado en el campo y defendió bien cuando los rusos más apretaron. Aunque los locales no dispusieron de ocasiones claras de gol, salvo un cabezazo en el descuento de Jorge Rijica, que salió alto y un disparo de Feder Smolov, que también marchó fuera, en un último intento de los anfitriones por tratar de empatar el partido.